Objetivo, hacer que nuestros hijos terminen con sus novias y ya nos libramos de ellas. ¿Qué te pasa? Jamás pueden enterarse que fuimos nosotras. ¡Guerdanos! Es por el bien de nuestros hijos. Sí, es por su bien. Oiga, no se puede perder buenas bandas esta semana porque está buenísimo el elenco. Sí. Buenísimo señores porque nos acompaña M Malafe. La música en vivo de Horacio Palencia. De más uno que está bien grandote. Víctor Cibrián. Todo esto y mucho más en punto de las 3.30 de la tarde. Solo aquí el Buena Fuerza. Y los brincos de Caeracobo. Este jueves te esperamos. Tenemos noche de reinas con un rey invitado. Su compa Raúl R. Yo vengo a platicarles los retos de la industria. Así es y además van a poder conocer su proyecto que trae ahorita el solitario, el compa. Les vemos a Trump por el mundo y nosotros los esperamos en Banda Max. Este jueves, mi reina. A las 7. A través de Banda Max. Noche de reinas. No te lo en Banda Max. Son aquellos artistas admirados, respetados y venerados. Lunes a viernes, 9.50 horas. En Banda Max. Banda Max. Somos música. Somos familia. Colombia. Colabóreme, compa. Trae para ti los videos más divertidos, entretenidos y del gusto de toda la raza. Lunes, miércoles y viernes, 8 horas. En Banda Max. Somos música. Somos familia. A la hora de la comida. Puedes pasar un buen rato en compañía de las producciones originales más divertidas. ¿Cómo bailó mi hermano? Con una roca famosa la moda la celebraban. En Banda Max. Somos música. Somos familia. Los consagrados de Banda Max. Son considerados como los más grandes compositores e intérpretes. ¿Qué le pasa a Lupita? Lunes y viernes, 22.30 horas. En Banda Max. Somos música. Somos familia. Banda y Max. Podrás alimentar el cuerpo y el alma. Y qué mejor manera de hacerlo. Acompañado de una buena rola y los mejores videos. Lunes a viernes. En Banda Max. Somos música. Somos familia. Ambas interpretaciones tienen su propio estilo. Evita compararlas. Y te invitamos a disfrutarlas. Mi versión. Martes y jueves, 8 horas. En Banda Max. Somos música. Somos familia. Las consagradas de Banda Max. En cada melodía han hecho vibrar millones de almas. Siempre son las consentidas del público. Martes y jueves, 22.30 horas. En Banda Max. Somos música. Somos familia. ¿Hay alguien que quiere vivir todo contigo? Los huracanes del norte. En la arena Ciudad de México. De la mano de Eliseo Robles. Y los tiranos del norte en el... Norteñisísimo 2024. Así que, si no te lo quieres perder, asiste este jueves primero de agosto al Hemiciclo a Juárez en punto de las 6 de la tarde. Para que pueda ser parte de... Norteñisísimo 2024. ¡Anda Max! Somos música. Somos familia.